hola montañeros y bienvenidos un día más a mi canal hoy os traigo una receta súper rica pero es que además a los peques les va a encantar son medallones de patata y brócoli pero con forma de mickey mouse así que si no quieres perdértelo quédate porque empezamos ya esta receta lleva como verduras principales puerro cebolla brócoli y patata así que en mickey mouse tenemos un montón de verduras que los peques se van a comer sin darse apenas cuenta y y y y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y hasta aquí la receta de Montañeros. Espero que os haya gustado. Es súper facilita de hacer. Nosotros lo hemos hecho con moldes de Mickey Mouse, pero podéis hacerlo con cualquier molde que tengáis. Así que bueno, os recuerdo que en comentarios podéis dejarme cualquier duda que tengáis. Y también en cualquiera de mis redes sociales. Sobre todo en Instagram, que es donde más activa estoy. Además acuérdate de suscribirte, darle a la campanita para que te avise cada vez que suba un video. Y darle al like si te ha gustado. Y ahora sí me despido. Nos vemos pronto compañeros.